Música ¿Cuál es el motivo de este acto que está realizando? Estamos exigiendo al gobernador que implemente el Biciplan, así de sencillo. Ya habíamos varias actividades que hemos hecho para que tengamos infraestructura segura para los ciclistas debido a que este año se está convirtiendo en el año con más muertes ciclistas de los últimos 20 años aquí en el área metropolitana de Monterrey y eso es inaceptable. Es inaceptable que los ciclistas parecemos que no les importamos a las autoridades y es tiempo de que cumpla sus compromisos. En campaña el entonces candidato Bronco se comprometió a implementar el Biciplan y es lo que estamos haciendo aquí, recordarle cómo se llama el proyecto que queremos que implemente que contempla una red de más de 150 kilómetros de ciclovía, contempla piscipública, rutas alimentadoras al sistema de ecovía, bicestacionamientos por toda la ciudad, un programa educativo para tener mayor educación vial, etc. Vamos a estar haciendo un acto más tarde con mucho respeto en memoria de todos los ciclistas que han sido atropellados en esta ciudad y queremos que sus muertes no queden en el olvido como parece que el gobierno pretende hacer. Entonces nosotros no queremos olvidarnos de sus vidas y hoy vamos a recordárselo al gobierno. Biciplan, 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 Biciplan! La silueta que representa a nuestros 10 compañeros ciclistas que han sido atropellados en este 2018 Antonio Flores Hernández Presente No identificado Presente No identificado Presente No identificado No identificado Presente No identificado Presente Juan Francisco Villarreal Hernández Yoni Presente Yoni Víctor Villarreal Álvarez Presente María de Jesús López Chapa Presente Desente Juan Manuel Martínez Pantoja Presente No identificado Presente No identificado No identificado Presente ¡Gracias por ver el video!